Porra pa' pegarle a tu perra, si su perra no quiera robar la banda Vuelve como a mi, eh Ese no acaba la porra pa' pegarle a su perra Tú no tiras una par y pa' no tiras una perra Pero la punta, pa' no sufro la mano de guerra Que no una porra, pero la perra de palito Que no paredes, que no paredes, que no paredes Tú no tiras una par y pa' no tiras una perra Que no paredes, que no paredes, que no paredes y hay amor, en los dolores, de amor, ¡el dolor en América! ¡Muchas! ¡Gracias!